Otro día, pues efectivamente, el parqueo de un local de un establecimiento se la sustrajeron, violentándole lo que sería el llavín, bueno, hace cuatro días fue el jueves pasado. Y, bueno, gracias a Dios hoy en la mañana, pues, apareció alguien en Piedra Larga, donde las dejaron abandonadas. Con el rumbo que llevaban, pues, se desconoce todavía, pero se esperan las investigaciones policiales de que arroje qué rumbo llevaba y quién era la que realizaron el robo de la moto. ¿Esto fue en Estelí? En Estelí, así fue. ¿Cuándo fue? El jueves, jueves, a las ocho de la noche. ¿Pero qué andaban haciendo ustedes ahí en el sector? Andábamos, bueno, probando, porque acaba de comprar la moto, entonces, fue de una forma rápida que la sustrajeron. Entonces, una banda delincuencial que se está trabajando en eso. ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Quién pudo haber sido? Bueno, eso se omite, ya que está en la investigación, y entonces, por seguridad ella misma, pues, se omite. ¿Y cómo te diste cuenta de que la moto que encontraron ahí era la tuya? Por las descripciones. Se llamó a la delegación y los compañeros me dan las mismas descripciones de la moto que se me habían robado. ¿Estás contento porque la encontraste? Sí, claro que sí. Usted sabe, nadie quiere perder un bien que tanto le cuesta. Pero está intacta, no te le hicieron daño. Pues, sí, los daños que le provocaron fueron, le borraron la numeración de chasis, de motor, pero la descripción es, pues, es ella, mi moto. ¿Fue esto, no? Alderman Rivera. Bueno, buenos días. Gracias, pero de orientation, ¿no? Me Uz no he visto aquí. Yo he visto aquí. ¡Gracias!